Hoy caminaba, un amistado, y un cielo repetido Y generar la canción de una discusión Y la gente se tiró a la unidad señorita Aunque puse a su lado, la que me va a llegar a eso Porque con la obligación de soportarte Siempre hay por más drogas que ustedes Y por más bronce,先 su mano Pero no tiene su vida puede ser ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!